¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprenden Casa 3. Espero que ya estén emocionados y contentos porque hoy vamos a aprender y a divertirnos mucho. Y para eso nos acompaña la maestra Diana Floriza Cortés. Bienvenida maestra. Bienvenidos todos. Hola a todos. Vamos a tener una gran clase. Y también bienvenido a Raulito. ¿Cómo estás? Hola María, muy bien. Hola maestra. Hola Raulito. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas por favor? Por supuesto. Y te lo entrego en tu manita. ¡Listo! Gracias. Y pues juntos vamos a tener el gusto de acompañarlos en esta sesión de matemáticas. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo que nos tiene un consejo para nuestras manos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¡Ya! ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Hola a todos y todas. ¿Cómo están allá en casa? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de matemáticas de sexto grado. Hola María, hola Raúl otra vez. El día de hoy revisaremos las posibilidades de encontrar fracciones. Entre otras fracciones. Así que ¿listas? ¿Listos? Pues comencemos. Bien, en la sesión de hoy vamos a trabajar con fracciones. Se oye muy interesante maestra, pero las fracciones siempre se me han dificultado un poquito. Sí, debo confesar maestra que a mí las fracciones hasta me dan miedo. No hay de qué preocuparse. Los invito a estar atentas y atentos a la clase de hoy, ya que como buenos detectives en esta ocasión encontraremos cosas muy interesantes. Entonces es muy, pero muy importante que tengas un cuaderno. Lápiz y goma. Pues nos llegó un caso para resolver, como ven, donde debemos encontrar la posición en la que va un corredor. Vamos a leer el informe. Muy bien, vamos a leerlo. En una competencia de atletismo, tres niños participan, Daniela, Sara y Juan. A los dos minutos, Daniela ha recorrido un tercio de la pista, Sara dos tercios y la posición de Juan se encuentra en medio de las de sus compañeras. ¿En qué parte de la pista se encuentra Juan? Este es un caso para la maestra, porque yo no tengo ni idea. Pero, maestra Diana, ¿no están malas fracciones? Yo no creo que haya una fracción en medio de esas dos fracciones. Veamos si tienes razón. ¿Se les ocurre alguna estrategia o algo para buscar y saber dónde está en este momento Juan? Bueno, a mí se me ocurre que utilicemos una tira de papel y marquemos los tres puntos. Ay, Raúl, yo estoy de acuerdo con eso y ya imagino lo que quieres hacer. Niñas y niños, ¿ustedes ya pensaron en alguna estrategia para encontrar en qué punto se encuentran? Mira, Raúl, ahorita en pantalla nos está apareciendo una especie de tira de papel como la que podríamos tener y la que pueden tener los alumnos en casa. Y ahí podemos marcar los tres puntos en donde están Daniela, Juan y Sara. Sí, muy bien, muy bien. Ahora yo digo que podríamos doblar esa tira a la mitad y luego desdoblarla para ver cómo queda. Oye, Raúl, mira, en pantalla también vamos a poner las flechas que corresponden a Daniela y Sara. Y quedaron una sobre otra y la flecha de Juan va a quedar ahí en medio como apretadita. Sí, y como podemos ver, la flecha que señala la posición de Juan quedó exactamente en medio de la pista. Entonces, el punto donde se encuentra Juan es un medio. Y así, mi querida María, el inigualable inspector Raulito Holmes y su inteligente ayudante han resuelto el difícil caso de encontrar una fracción que esté entre un tercio y dos tercios. Bueno, la verdad es que me han dejado sorprendida con la estrategia que se les ocurrió para encontrar el punto donde se encontraba Juan. Pero ya se dieron cuenta de que no han respondido exactamente la pregunta. Bueno, como ayudante del famoso Raulito Holmes, eso te toca a ti, mi querida María. Yo ya hice la parte más difícil. Ay, está bien. La respuesta es que Juan se encuentra a la mitad de la pista. Ahora piense, ¿habrá otra forma de encontrar ese punto? Yo opino que es hora de que María piense otra vez porque mi cerebro ya se agotó. Pues yo pensé en que también se podría si usamos fracciones equivalentes. ¡Guau! ¿Quieres explicarnos cómo le harías? Claro que sí. Si vemos estos números, da la impresión de que no hay puntos en medio. Pero acabo de recordar la clase de ayer con los números decimales. Y pensé que podríamos hacer lo mismo con este difícil caso. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Qué pensaste? Pues que podremos encontrar un número en medio si cortábamos en pedazos más pequeños este espacio. ¡Qué interesante! Se nota que ha aprendido mucho de mí, mi asistente María. Adelante, adelante. Continuemos. Pues si convertimos estas dos fracciones en otras donde los pedacitos sean más pequeñitos, podremos encontrar varias fracciones escondidas en medio. Yo creo que podrías explicarte un poco mejor. Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, pues permítanme. Pensé en obtener otras fracciones más pequeñas que fueran equivalentes a un tercio y a dos tercios, para que tuvieran el mismo denominador, para que las dos representaran pedazos exactamente iguales. ¿Y luego qué más hiciste? Ah, bueno. Pues ya sabemos que para obtener una fracción equivalente, se multiplican el numerador y el denominador por el mismo número. Así que multipliqué por dos y obtuve dos sextos. Y también en esta multipliqué por dos y obtuve cuatro sextos. Y así ya eran dos fracciones más pequeñas. Y pude decir que la mitad entre dos sextos y cuatro sextos es adivinen qué. Tres sextos. ¡Uy, sí! Y tres sextos es igual a un medio. No cabe duda cuánto ha aprendido María de mí. Muy buen razonamiento. Y ustedes, niñas y niños, ¿cómo pensaron encontrar el punto donde estaba Juan en la pista? Si tienen otra estrategia, compártanla con nosotros. Bien, ahora los invito a jugar con una ruleta que tengo aquí. ¡Uy, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí me encanta jugar, maestra! Pongan mucha atención, porque voy a decirles en qué consiste el juego. ¡Oh! ¿Puedo, maestra? Adelante, adelante. Muy bien. Primero vamos a asignar responsabilidades. Raúl, ¿qué crees? Que te toca ser el ojo vigilante. Y tu labor será estar muy atento a que no haya trampa o equivocaciones. ¡Perfecto! Yo seré el ojo vigilante. Y los participantes seremos María y yo. ¡Ah, perfecto! Muy bien. A continuación, detectives, les compartimos las reglas de este juego y nos ayudarán a leerlas. Muy bien. Tenga mucha atención. Para saber quién gira la ruleta primero, las participantes tiran un dado de cada una y quien tenga el número más alto empieza. Cada una hará girar la ruleta dos veces y se registran las fracciones que señale la flecha. Si a la misma persona le sale una fracción igual a la primera, girará la ruleta hasta que le salga una fracción distinta. Si la flecha queda entre dos fracciones, el ojo vigilante elegirá una de las dos fracciones. Se registran los datos. El ojo vigilante estará atento a que la fracción de la ruleta y la que se registra sea la misma. Ya con los datos registrados, cada participante registrará una tercera fracción. Esta se debe encontrar entre las dos fracciones que salieron en la ruleta. ¿Se quedaron claras las instrucciones? ¿Alguien tiene dudas? No. Pues en mi papel de ojo vigilante voy a dirigir la participación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora hay que tirar los dados. Pongan mucha atención a su pantalla cómo giran esos dados. Pues ya tenemos los datos registrados. Ahora tenemos que escribir una fracción que se encuentre en medio de las que salieron en la ruleta. María, ¿qué vas a hacer para encontrar una fracción en medio de esas dos que te salieron? Ah, ya sé. Las voy a convertir en octavos. ¿Así como por arte de magia? ¿Dónde está tu varita? No, no, no. No con magia. Voy a convertirlas en fracciones equivalentes con el mismo denominador. Si multiplico por dos el numerador y el denominador de cada una de las fracciones que me salieron, obtengo octavos. Y mira, así ya puedo decir que en medio de un cuarto y dos cuartos está tres octavos. Así es. Y si vemos las fracciones sobre la recta, quedarían así. Muy bien. Tiremos los dados otra vez. Pongan atención. Nos ha salido un medio y dos tercios. Bueno, pues yo las voy a convertir en doceavos, multiplicando el numerador y el denominador de un medio por seis, y luego el numerador y el denominador de dos tercios por cuatro. Así tenemos que esta es seis doceavos y esta es ocho doceavos. En medio de ellas está, ¿quién creen? ¿Quién, quién, quién? Siete, siete doceavos. ¡Oh! ¡Guau, maestra! Usted sí se la sabe de todas, todas. Y... Bueno, vamos a volver a tirar los dados. Muy bien. A ver, pongan atención. Muy bien. Tan, tan, tan. Uy, maestra, ¿le salieron las mismas? No, pues así que chiste, va a ser lo mismo que ella. Pues no, Raulito, si hiciéramos lo mismo que ella, ya no tendría chiste, como tú dices. Mira, a mí se me ocurre que puedo hacer otra cosa. ¿Qué va a ser? ¿Qué, maestra? Mira, miren, recuerden que una fracción se puede convertir en un número decimal. Pues eso es lo que voy a hacer. ¡Ah! Maestra, cada día la admiro más. Aprendo muchísimas cosas con usted. Bueno, y también con María, por supuesto. Qué bueno, Raulito, me da mucho gusto que digas eso. Y ya estamos finalizando nuestra clase del día de hoy. Así que, detectives, ¿qué descubrieron el día de hoy? Pues que entre las fracciones y los números decimales siempre podemos encontrar más números. Bien, en la sesión de hoy vamos a trabajar con fracciones. Se oye muy interesante, maestra, pero las fracciones siempre se me han dificultado un poquito. Sí, debo confesar, maestra, que a mí las fracciones hasta me dan miedo. No hay de qué preocuparse. Los invito a estar atentas y atentos a la clase de hoy, ya que como buenos detectives, en esta ocasión encontraremos cosas muy interesantes. Entonces es muy, pero muy importante que tengas un cuaderno, lápiz y goma. Pues nos llegó un caso para resolver, como ven. Donde debemos encontrar la posición en la que va un corredor. Vamos a leer el informe. Muy bien, vamos a leerlo. En una competencia de atletismo, tres niños participan, Daniela, Sara y Juan. A los dos minutos, Daniela ha recorrido un tercio de la pista, Sara, dos tercios, y la posición de Juan se encuentra en medio de las de sus compañeras. ¿En qué parte de la pista se encuentra Juan? Este es un caso para la maestra, porque yo no tengo ni idea. Pero, maestra Diana, ¿no están malas fracciones? Yo no creo que haya una fracción en medio de esas dos fracciones. Entonces, veamos si tienes razón. ¿Se les ocurre alguna estrategia o algo para buscar y saber dónde está en este momento, Juan? Bueno, a mí se me ocurre que utilicemos una tira de papel y marquemos los tres puntos. Ay, Raúl, yo estoy de acuerdo con eso y ya imagino lo que quieres hacer. Niñas y niños, ¿ustedes ya pensaron en alguna estrategia para encontrar en qué punto se encuentran? Mira, Raúl, ahorita en pantalla nos está apareciendo una especie de tira de papel como la que podríamos tener y la que pueden tener los alumnos en casa. Y ahí podemos marcar los tres puntos en donde están Daniela, Juan y Sara. Sí, muy bien, muy bien. Ahora yo digo que podríamos doblar esa tira a la mitad y luego desdoblarla para ver cómo queda. Oye, Raúl, mira, en pantalla también vamos a poner las flechas que corresponden a Daniela y Sara. Y quedaron una sobre otra y la flecha de Juan va a quedar ahí en medio como apretadita. Sí, y como podemos ver, la flecha que señala la posición de Juan quedó exactamente en medio de la pista. Entonces, el punto donde se encuentra Juan es un medio. Y así, mi querida María, el inigualable inspector Raulito Holmes y su inteligente ayudante han resuelto el difícil caso de encontrar una fracción que esté entre un tercio y dos tercios. Pues, oh, bueno, la verdad es que me han dejado sorprendida, ¿eh? Con la estrategia que se les ocurrió para encontrar el punto donde se encontraba Juan. Pero ya se dieron cuenta de que no han respondido exactamente la pregunta. Bueno, como ayudante del famoso Raulito Holmes, eso te toca a ti, mi querida María. Yo ya hice la parte más difícil. Ay, está bien. La respuesta es que Juan se encuentra a la mitad de la pista. Ahora piense, ¿habrá otra forma de encontrar ese punto? Yo opino que es hora de que María piense otra vez, porque mi cerebro ya se agotó. Pues yo pensé en que también se podría si usamos fracciones equivalentes. ¿O quieres explicarnos cómo le harías? Claro que sí. Si vemos estos números, da la impresión de que no hay puntos en medio. Pero acabo de recordar la clase de ayer con los números decimales. Y pensé que podríamos hacer lo mismo con este difícil caso. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Qué pensaste? Pues que podremos encontrar un número en medio si cortábamos en pedazos más pequeños este espacio. ¡Qué interesante! Se nota que ha aprendido mucho de mí, mi asistente María. Adelante, adelante, continuemos. Pues si convertimos estas dos fracciones en otras donde los pedacitos sean más pequeñitos, podremos encontrar varias fracciones escondidas en medio. Yo creo que podrías explicarte un poco mejor. Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, pues permítanme. Pensé en obtener otras fracciones más pequeñas que fueran equivalentes a un tercio y a dos tercios, pero que tuvieran el mismo denominador, para que las dos representaran pedazos exactamente iguales. ¿Y luego qué más hiciste? Ah, bueno. Pues ya sabemos que para obtener una fracción equivalente, se multiplican el numerador y el denominador por el mismo número. Así que multipliqué por dos y obtuve dos sextos. Y también en esta multipliqué por dos y obtuve cuatro sextos. Y así ya eran dos fracciones más pequeñas. Y pude decir que la mitad entre dos sextos y cuatro sextos es adivinen qué. Tres sextos. ¡Uy, sí! Y tres sextos es igual a un medio. No cabe duda cuánto ha aprendido María de mí. Muy buen razonamiento. Y ustedes, niñas y niños, ¿cómo pensaron encontrar el punto donde estaba Juan en la pista? Si tienen otra estrategia, compártanla con nosotros. Bien, ahora los invito a jugar con una ruleta que tengo aquí. ¡Uy, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí me encanta jugar, maestra! Pongan mucha atención porque voy a decirles en qué consiste el juego. ¿Puedo, maestra? Adelante, adelante. Muy bien. Primero vamos a asignar responsabilidades. Raúl, ¿qué crees? Que te toca ser el ojo vigilante. Y tu labor será estar muy atento a que no haya trampa o equivocaciones. ¡Perfecto! Yo seré el ojo vigilante. Y los participantes seremos María y yo. ¡Ah, perfecto! Muy bien. A continuación, detectives, les compartimos las reglas de este juego. Y nos ayudarán a leerlas. Muy bien. Tengo mucha atención. Para saber quién gira la ruleta primero, las participantes tiran un dado de cada una y quien tenga el número más alto empieza. Cada una hará girar la ruleta dos veces y se registran las fracciones que señale la flecha. Si a la misma persona le sale una fracción igual a la primera, girará la ruleta hasta que le salga una fracción distinta. Si la flecha queda entre dos fracciones, el ojo vigilante elegirá una de las dos fracciones. Se registran los datos. El ojo vigilante estará atento a que la fracción de la ruleta y la que se registra sea la misma. Ya con los datos registrados, cada participante registrará una tercera fracción. Esta se debe encontrar entre las dos fracciones que salieron en la ruleta. ¿Se quedaron claras las instrucciones? ¿Alguien tiene dudas? No. Pues en mi papel de ojo vigilante, voy a dirigir la participación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora hay que tirar los dados. Pongan mucha atención a su pantalla cómo giran esos dados. Pues ya tenemos los datos registrados. Ahora tenemos que escribir una fracción que se encuentre en medio de las que salieron en la ruleta. María, ¿qué vas a hacer para encontrar una fracción en medio de esas dos que te salieron? Ah, ya sé. Las voy a convertir en octavos. ¿Así como por arte de magia? ¿Dónde está tu varita? No, 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 no con magia. Voy a convertirlas en fracciones equivalentes con el mismo denominador. Si multiplico por dos el numerador y el denominador de cada una de las fracciones que me salieron, obtengo octavos. Y mira, así ya puedo decir que en medio de un cuarto y dos cuartos está tres octavos. Así es. Y si vemos, las fracciones sobre la recta quedarían así. Muy bien. Tiremos los dados otra vez. Pongan atención. Nos ha salido un medio y dos tercios. Bueno, pues yo las voy a convertir en doceavos multiplicando el numerador y el denominador de un medio por seis y luego el numerador y el denominador de dos tercios por cuatro. Así tenemos que esta es seis doceavos y esta es ocho doceavos. En medio de ellas está, ¿quién creen? ¿Quién, quién, quién? Siete, siete doceavos. ¡Oh! ¡Guau, maestra! Uy, usted sí se la sabe de todas, todas. Y... Bueno, vamos a volver a tirar los dados. Muy bien. A ver, pongan atención. Muy bien. Tan, tan, tan. ¡Uy! Maestra, ¿les salieron las mismas? No, pues así que chiste. Va a ser lo mismo que... que ella. Pues no, Raulito. Si hiciéramos lo mismo que ella, ya no tendría chiste. Como tú dices. Mira, a mí se me ocurre que puedo hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué, maestra? Miren, recuerden que una fracción se puede convertir en un número decimal. Pues eso es lo que voy a hacer. Maestra, cada día la admiro más. Aprendo muchísimas cosas con usted. Bueno, y también con María, por supuesto. Raulito. Qué bueno, Raulito. Me da mucho gusto que digas eso. Y ya estamos finalizando nuestra clase del día de hoy. Así que, detectives, ¿qué descubrieron el día de hoy? Pues que entre las fracciones y los números decimales siempre podemos encontrar más números. Así es. Entre una fracción y otra siempre vamos a encontrar muchas más fracciones que de momento parece que no están, pero que podemos descubrirlas. Si usamos nuestros conocimientos, muchas gracias por asistir a la clase desde casa. Los felicitamos por su disposición. Nos vemos, niñas y niños, María, Raulito, en la siguiente clase. Muchas gracias, maestra Diana. Fue muy divertido y se me fue la clase rapidísimo. Y siento que entendí muy bien y superé un poco el miedo que le tenía a las fracciones. Sí, yo también lo superé un poco. Lo hicimos excelente, compañeras y compañeros desde casa. A mí siempre me han parecido muy complicadas las fracciones, pero yo estoy convencido de que poniendo atención como detective a la maestra y apoyándome también en los conocimientos anteriores y en los compañeros y amigos, siempre lograré superar los obstáculos o los desafíos. He hablado. Bravo. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestra. Gracias, María. Gracias a ti, Raulito. Nos vemos, Raulito. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con fracciones entre dos fracciones de matemáticas de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.sep.gov.mx.